Como cordero fue llevado al matadero Porque de tal manera adiós al mundo Que ha dado a su último unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda más, tenga vida eterna Escucha bien guayó, escucha bien y alguien Porque sólo Cristo puede salvarte Escucha bien guayó, escucha bien y alguien